¡No quiero más espantos! ¡No! ¡Es luz verde y luz roja! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karin Juega. El día de hoy vamos a jugar el cabeza de bombón, como le llamó Kory en su canal. Está muy raro, pero creo que se llama misterialgo. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¡Ay, tengo bastantes nervios y miedo! Bueno, vamos a comenzar. ¡Miren chicos, la casa abandonada! ¡Y miren, esa parece una estrella, pero son los vidrios que se rompieron! A ver, vamos a entrar. ¡Miren, ahí están los vidrios que se rompió allá! ¡Qué miedo! ¡Ay, este da miedo! Se ve el cabeza en bombón. ¡Eh, miren! ¡Chicos, la pelota! ¡Guau! ¿Amiga? ¿Qué le pasó a la amiga? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh, oh! Miren chicos, ¡ay, qué miedo! Está roto. Y se escuchan sonidos así como pasos, así. ¡Tum! ¡Tum! Bueno, vamos a avanzarle. ¡Eh, miren chicos! Son cositas para comprar. A ver, vamos a lo siguiente. ¡Ay, no! ¡Trampas para osos! ¡No soy un oso! ¡Soy un ello! ¡Ay! Ok. ¿Listo? ¡Miren! Lo que veo ahí es la portada del juego. Creo que vamos a tener que ir para allá. Y luego para acá. ¡Ah! ¡No manches! ¡Ahí está el cabeza en bombón! ¡Oh, ya! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Nos atrapó el cabeza en bombón! Ok, chicos. Esta es la segunda oportunidad. ¿Qué? ¿Ya tan rápido perdió la amiga? Bueno, ya sabemos. Ahí va a aparecer el cabeza en bombón. Tenemos que agarrar un atajo. Como ella... Como esa amiga. ¡Allá vamos! ¡Hola, cabeza en bombón! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No me comas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! Estoy bien. Estoy bien. Y ahora... ¡Ay, no! ¡Que no me persiga! ¡Tengo bastante miedo! Ok. Le damos a la X para romperlo. Y... ¡Ok! Eso sí fue fuerte. Aquí nos subimos a esta roca. ¡Ay! ¿Qué es eso? Parece slime o agua. Que no cuidan. Que muchos no cuidan. Aquí brincamos para acá. ¡Uy! Ya me herito pierdo. A ver. Aquí para acá. Para acá. Para acá. Brinco. Brinco. Voy a esperar para aquí. O mejor me voy para acá. Y... ¡Brinco! ¡Sí! ¡Lo logramos! A ver. Vamos ahora aquí. Hmm. Veo algo misterioso. Aquí tenemos que subir al elevador. Me tengo que poner buzo por si aparece algo. Algo que me espante. Chicos. ¡No manches! Esqueletos. Te la dañas. ¡Qué miedo! Brinco. ¡Ay! Espero no perder. ¿Es Spider-Man el que hizo esto? ¿Quién? Ah, no. Es que alguien está subiendo en el elevador. ¡Ay, no! Nadie estaba subiendo. Si no, que era el cabeza del bombón. ¡Oye! 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 ¡Ah! Ah. Espero. Brinco. Ah. No. Aquí no brinco. Aquí. Brinco. Y lo logramos. Chicos. Escucho como agua o algo que están creando. No es agua ni están inventando nada. ¡Ah! ¡Es lava que está subiendo! Ok. Ya sabemos, chicos. Siempre espero algo y que sube. Ah. Ah. Brinco. ¿Vieron cómo sube? Está... Va muy rápido. Va muy rápido. Ah. 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 Sí. Lo lo... Lo pasé. Ah. Aquí viene. Aquí viene. No. No viene. Pensaba que iba a venir. Ok, chicos. Yo pensaba que ahí me iba a venir el cabeza de bombón. Lo vamos a llamar así, como Cory. Miren, chicos. Las cosas están volando. ¡Ay! Es como un fantasma el cabeza de bombón. ¿O qué es? ¡No! Morí. ¡Picos! ¡Qué peligroso! Brinco. Oh. Sí. Sí. Le estamos pasando. ¿Aquí? ¿Para acá? ¡Chicos! ¡No! Sí. ¡Ya iba a ganar! ¡Ya iba a ganar! ¡Hagan changuitos! ¡Hagan changuitos! ¡Ya saben cómo hacerlo! ¡Así! ¡Para que lo logremos! Ok. ¡Salida! Pero... ¡Ya estamos en la salida! ¡Hola, amigo! ¡Gracias por esperarme! ¿O es por aquí, no? ¿Es por aquí, no? ¡No! ¡Ocupo una llave! ¡Eh! ¡Ahí es! Ok. ¿Dónde, amigo? ¿Aquí? Ok. ¡Parkour! Justo lo que faltaba. Un parkour. Un hobby. ¡Ah, miren! Está viniendo con un elevador. ¿Listo? ¿Ya me subí? ¿Espero? Allá vamos. ¡Ay! Ojalá que tenga uno de esos para brincar y hacer hack. ¡No! ¡Esto es como lo de Squid Game! Como el que siempre hay un bloque bueno y otro malo. A ver, ¿es para acá? Para... ¡No! Ok. Creo que es casi todo. Para acá, para acá, para acá. Para acá. ¡Y listo! ¡Acabé! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Se escucha? ¡Cuidado! Chicos, me espantó bastante. Y yo ya pensaba que se me iba a venir acá hasta a mí. A comerme, a espantarme y todo. ¡Ah! ¡No quiero más espantos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es luz verde, luz roja! ¡Ah! ¡Esto está muy rápido! ¡Va muy rápido! Yo mejor la camino a poquito. Ok. ¡Muevo, muevo, muevo! ¡Ah! Espero mejor. ¡Eh! ¿Y ahora? ¡Ah! Estoy seguro de que aquí sí va a venir más terror. Que aquí, como quiero, me va a espantar. ¡Ah! 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 Espera, no pasó nada. Aquí casi. Chicos, ocupamos una llave para esto. Miren. Hmm. Aquí en los libros. Chicos, habrá algo en los cofres. Yo veo... ¡Ah! Sí, los cofres. Tenemos las llaves. ¡Miren! ¡A la primera! ¡Bien fácil! ¡Ah! También... También sirve para eso. Ok. ¡Eh! ¡Ya vamos a salir! ¡Ah! ¿Por qué siento que me va a espantar algo? Y no me espanta nada. Qué bueno que ya escapamos. Espero que no siga más el terror. Ya brincamos por aquí. Y ya está bajando el elevador. Nosotros, nos falta escapar de aquí. A ver. Ok. Ya me ero. Yo pensaba que ya era la salida. Pero ahí decía exit. ¡No! Me estafaron. Ok. ¿Eh? ¡Sí! ¡Lo pasó ahí! ¡Qué asco, chicos! ¡Son ratas! Una secundaria atorada. Y esqueletos. ¡Ay, qué miedo! Mejor es hora de pasar. Brinco. Brinco. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Eh! No, estoy perdiendo la vida. ¿A qué? Diecinueve. ¡Oh, oh! ¡Ya veo el checkpoint! ¡Y ya veo bastantes cosas para llegar al final! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Saltando, saltando! ¡Ah! ¡Pero espera! ¿A dónde tengo que ir? ¡Pero a dónde tengo que ir? ¡Ah! Yo digo que tengo que subir en el árbol. ¿Qué? ¿Por qué ya no aparece? ¿Lo hackeé? ¿No me persiguió? Chicos, ¿qué pasó? O yo que me tenía que ir así, ahí a la mera orillita, por eso, porque yo me fui para allá y se puso oscuro y de pronto, bien fácil. Y ya, emblema, tengo un emblema y ya escapamos. ¡Eh! ¡Escapamos! ¡Hala, miren los que nos dieron! Bueno, chicos, ya nos vamos a despedir de este video. Denle muchos likes y vean todos mis videos. Y entonces, nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye! ¡Bye!